amigos en este vídeo les muestro tenemos la titan la 115 la casplay pero no queríamos usar la pistola original para echar el silen y compramos esta pistola la había visto yo varias veces pero nunca me había arriesgado en comprarla siempre tenía la gana de probarlo porque esta máquina está en alrededor de 109 dólares dice que es compatible con todas las máquinas de turbinas entonces agarramos un proyecto que está un poco grande y miramos que era la oportunidad perfecta para poner a prueba esta pistola me gustó por el precio también me gustó porque así no usamos la pistola original que la pistola original ustedes saben que está en algún valor de 500 a 600 dólares otra cosa que me llamó la atención es que esta pistola es cinco veces más rápida para limpiar porque la otra la original tiene un sistema un poco más difícil y cuando a veces estamos usándola se tapa más si estamos usando un siler que es bastante pegajoso tiende a taparse después de cada hora o cada media hora así que amigos este estuvimos haciendo las pruebas le dimos la primera mano de siler también le dimos la segunda mano recomiendo que compren esta pistola funciona muy bien y lo mejor de todo es que sólo cuesta 100 dólares y eso te ayudará a ahorrar mucho dinero el trabajo quedó espectacular todo se ve muy bien